Ganar a la ruleta del casino es el sueño de cualquiera. Ganar más de un millón de euros es algo inalcanzable excepto para los Pelayo. Esta es la historia de David contra Goliat, la de una familia que consiguió desbancar a los casinos de medio mundo con un método legal y tan sencillo que sólo estudiaba las imperfecciones de la ruleta. Hoy en Metrópolis, Gonzalo Pelayo, su protagonista, nos lo va a contar. Eso ha sido bueno. Aquí ya parece que pasa algo. Cuando pasas por esta zona, mirar, verás cómo la bola se... Aquí exactamente, que hay una tendencia clarísima, física. Es decir, este número de aquí no sale. Expulsa la bola para que se vaya enfrente o que salte allí. Esta zona es mala. A ese número no hay que apostar. Claro, a estos números, incluso varios números que hay aquí, no hay que apostar porque son los que salen menos veces. Hay que jugar a los dos de al lado, que tienen su probabilidad más lo que el otro no recibe. Esta pequeñita casi tiene la misma forma que el... Claro, si yo tiro la bola, esto no lo hemos mirado antes. Pero pudiera tener también exactamente el mismo tipo de imperfecciones que tiene aquí. Actúo en consecuencia, ¿no? Me gustaría tener una ruleta como esta porque aquí hay una imperfección pero de castillo. Y sin embargo, a la vista parece más precioso. Te da ganas inmediatamente de comer lechuga, pero no para jugar aquí. Teníamos los cartones que nos daban los propios casinos. Llenábamos de números los cartones durante bastantes horas. Para tomar estos números hay que estar aproximadamente unas 5 o 6 horas en el casino. Eso a lo largo de 7 o si no, por lo menos 6 o 10 por la semana. Cuando teníamos 5.000 números ya metidos en el ordenador, nos daba exactamente lo que era el alma de la ruleta. Y esos números, lógicamente, son los que atizábamos. ¿Fueron la clara de siempre? Yo formo el equipo con mi familia, fundamentalmente con mi familia, mis hijos y algunos primos. Las condiciones de trabajo son las normales. 6 días de trabajo en la semana, solamente 10 de descanso. 7 horas, eso sí, porque la ruleta es completamente agotadora. Los empujones, la tensión, el croupier que nos pone cara un poco antipática. 7 horas era suficiente. E inmediatamente a casa, es decir, o a casa o donde quisieran, pero fuera del casino. Para evitar problemas, para evitar tensiones con el casino, evitar también que alguien cayera en las ganas de lo que estábamos ganando la ruleta, perderlo en cualquier otro juego. Eran leyes un poco fundamentales que todo el equipo cumplía a rajatabla. He visto ruletas de los cinco continentes. Jugar, propiamente dicho, de manera profesional, quizás no en todo. Europa, América y Oceanía, desde luego sí hemos jugado de manera profesional. Y también conozco los de África y los de Asia. La Antártida me falta, pero creo que hay allí bastante pocas ruletas. Aquí estamos Las Vegas, el MGM, el gran león de las MGM. Murea, es la puesta de sol tropical en los mares del sur. Corre tras un sueño, es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. ¿A juegos, señoras? La película es un 80% de la realidad de lo que ocurrió, pero en la esencia es el 100%. Es decir, todo lo que pasa era esencialmente lo que pasaba en Las Pelayos. Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que volvamos. Él los entrará en un programa informático y así podríamos afinar las apuestas. Son chavales jóvenes, fundamentalmente, los que van a jugar, que no han pisado nunca un casino y que sin embargo empiezan ganando en un sitio donde teóricamente se ha dicho siempre que es imposible ganar. Los primos muy bien, todos muy profesionales. En Las Vegas tuve un ataque que me caí redondo, me tuvieron que llevar a la agencia. Afortunadamente no era un infarto, pero era una subida tan grande del estrés que parecía infarto. Desgraciadamente a los dos años sí tuvo un infarto real. O sea, desgraciadamente muy real. Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. Te voy a desbancar el casino, te lo juro. Y salvo, en todo momento, me gustó la película, el enfrentamiento mío precisamente con el director del casino. Pasó prácticamente así. Yo pedí que no hubiera piedad, que el director del casino fuera malo, 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 malo. Es bastante malo en la película. Pero en la relación con él se le ve un halo de inteligencia que aquel otro no tenía. Más tarde o más temprano, aquí, o en Londres, o en Las Vegas, o donde sea, usted dirigirá un casino que nosotros derrotaremos con mi método. Bueno, estuvimos perpetuamente, aquí en España sobre todo, echados y volvíamos a entrar protegidos por las leyes porque evidentemente no cometíamos ninguna ilegalidad, ¿no? Lo que decían que nuestro jugador era absolutamente limpio, como decía el Tribunal Supremo, era incluso ingenioso. O sea, no había ni trampa ni cartón en ningún momento. Que somos los Pelayo y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Como me dijeron una vez en Las Vegas, me presentaron a otro jugador diciendo el mejor jugador del mundo de ruletes, de lo cual estoy, pues, lógicamente, muy orgulloso. Yo ahora llevo una vida más tranquila, me dedico también al juego, pero ya cosas de internet, en casa, un poquito con la calefacción, evito la cantidad de viajes que antes teníamos. Dejo la ruleta fundamentalmente porque ella me deja a mí, es decir, no nos protege las autodicias suficientes, sí nos protege con respecto a la entrada a los casinos, pero no de las manipulaciones que los casinos hacen continuamente en la ruleta. Y entonces ya me toca la ruleta de una manera en la que hace prácticamente imposible el juego. Cuidado, casinos, que pueda haber Pelayo escondidos en algún sitio, pero no nosotros. El total de lo que ganamos en los años que estuvimos, más o menos del 89 al 92, 93, fueron lo que actualmente, lo que entonces eran pesetas, pues, 200 millones de pesetas. 250, es decir, aproximadamente el millón 300 mil euros de hoy. Y sobre todo teniendo la sensación de que se estaba haciendo algo único, ¿no? Al ver la reacción de mi padre, de mis primos, o sea, el tener la sensación desde nuestra corta edad de que lo que estábamos haciendo era histórico. Juan José, usted que es el dueño de este mini casino, cuando vienen los Pelayo, cuando aparecen por la puerta, ¿no se echa a temblar? Bueno, ahora no, porque ahora todo el casino, lo que hacen antes de empezar es ponerle un nivel a la ruleta y ver que está bien nivelada, ¿eh? ¿Y eso por los Pelayo? Sí, claro. Después de la época ya de la ruleta, pues, mi padre al ver ya todos los problemas, o sea, todo lo que es la historia de la ruleta, ya cuando llega a su fin, él empieza a estudiar lo que es los juegos de moda en ese momento y que claramente tenía una proyección, que eran las apuestas deportivas y el póker. ¿Cómo es jugar contra un Pelayo? Lo primero, un placer, porque te enseñan muchísimo y, segundo, te diviertes. Si pierdes o si ganas, si ganas mejor. Siempre es bueno ganar un Pelayo. Si tienes mucho dinero, un poco de suerte me ganaría seguro. Tú eres otro de los Pelayo, pero más de póker que de ruleta. Sí, he jugado más al póker que la ruleta, pero vamos, también de la ruleta muy al principio. En las noches que en el final yo tuvimos de 10 millones, de 12 millones de pesetas de la época, en póker es muy difícil. Es no lo mismo llegar a casa, es decir, que has ganado al póker, que decir que has ganado un Pelayo. Siempre te da un poquito más de alegría, ¿no? Se aprende perdiendo. La única ventaja que tiene perder es que te da la opción de aprender. Cuando ganas tú te crees que es por mérito tuyo, cuando aprendes, si eres un mal jugador, crees que por mala suerte, pero si tienes un poco más de finura, pues acabas viendo de qué es el día que aprendes. Eso fundamentalmente pasa en el ajedrez. Siempre se aprende perdiendo en el ajedrez y en general en la vida y en el juego. ¡Gracias!